El nuevo proyecto de semáforos inteligentes, instalado en tres de las principales arterias de nuestra capital, está funcionando de manera fluida y constante, permanentemente vigilado desde el nuevo Centro de Control de Tránsito. Ahora mismo están funcionando 20 intersecciones con unas 100 cámaras. El proyecto completo incluye 55 intersecciones con 280 cámaras. En días anteriores se realizaron pruebas en una, dos o tres intersecciones que permitieron evaluar el funcionamiento del sistema y este 27 de agosto se decidió sumar más intersecciones de tal manera que a finales de septiembre las 55 intersecciones funcionen en su totalidad. Hemos planteado que todo el proceso de pruebas puede durar todo lo que queda del mes de agosto y probablemente el mes de septiembre. O sea, tenemos que ir haciendo pruebas de tal manera que podamos tener un sistema en las condiciones que esperamos. El funcionamiento de este proyecto marca un antes y un después en el sistema de circulación vehicular en Managua. La capital es diferente con esta tecnología dotada de lo más reciente en equipamiento. Cada intersección tiene instalada hasta seis cámaras. Esta primera fase de la red semafórica consta de 55 estaciones instaladas y más de 300 semáforos inteligentes que funcionan las 24 horas. Excelente, está agilizando definitivamente el tráfico, la tecnología está llegando a nuestro país. Obviamente pues agradecer a la buena gestión del gobierno, la alcaldía de Managua y en beneficio a todo el país definitivamente. Mirna Zapata, Noticiero 6. Música Música